¡Suscríbete al canal! 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 es que es mucho daño cortante llano números oh mira 200.000 millones de daño no no es que da igual aunque hagas uno de daño es que el cortante capica después es maravilloso bueno una horita aquí con la glaive bastante bien los damajes o sea que glaive primo anda que no me habéis pedido durante años build de esto y siempre me he negado porque no me gustan me aburren no me divierten pero bueno cada uno tiene su jugabilidad lo que o sea su modo diversión pero bueno ya después de tanto tiempo me he decidido hacerle build una de las cosas que he impulsado a que le haga build es este ribbon el cual obviamente no he usado ninguna de las builds pero bueno igual en un futuro lo acabo incluyendo o haciendo así o yo que sé porque oye toxina cortante y playa crítica bastante bastante bien encima menos daño a corpus que bueno los corpus con el cortante ya les haces daño o sea con el cortante con la toxina ya y el cortante les hace mucho daño pero bueno en fin esta es la build que he estado probando cambios lo primero antes de mostrar nada cambios podemos hacer esto vale y es bastante probable bueno no probable no si haremos más daño por qué porque casi no he usado la epitaf entonces así acabaríamos haciendo más daño porque sobre todo si no vais a ir con la epitaf y tal vais a ir solamente disparando o sea lanzándola pues castellanini puede venir bien e incluso por ejemplo podríais meter por aquí escarcha atroz para poder hacer viral en el caso de que queráis ese extra de viral podríais poner tenéis 60% de frío y 60% de de estado pero bueno hay ya a gustos de cada uno los elementos que queréis poner en fin esto siempre lo digo esto es una plantilla en base a mi modo de juego y lo que a mí me gusta ver en pantalla o me gusta jugar a lo mejor hay alguien que dice pues mira yo prefiero llevar este otro mod porque me gusta más tener más estado o me gusta más yo que sé lanzarlo más rápido yo que sé me da igual esto es una plantilla va a haber otras dos plantillas más ahora aquí podría sobrar una forma vale pero bueno por diferentes combinaciones he acabado poniendo tres formitas punto de presión prime podríamos hacer así y meterle sacrificial ganar o sea perderíamos un poco de daño base digamos esto nos da menos daño que punto de presión prime pero estaríamos aumentando esta polia crítica entonces bueno aquí ya otro cambio que podríamos aplicar golpe mortal 120% daño cuerpo a cuerpo en ataque pesado es decir lanzamos y detonamos ahí y velocidad de cargar ataque pesado aquí también velocidad de cargar de ataque pesado tampoco nos interesa este extra de ataque pesado porque el ataque pesado de la glaive o sea tú mantienes la E la glaive se lanza y el ataque pesado es cuando ya ha sido lanzada entonces no sé hasta qué punto esto interesa quizá detona más rápido con esto no lo sé tampoco he hecho pruebas ya digo pero no creo que esto que esto aplique en ese caso tenemos el destructor de de órganos amalgama que tenemos 5% o menos de daño crítico que con el normal pero tenemos más carga de ataque pesado entonces podríamos poner el destructor de órganos normal y tener un 5% más de daño crítico si realmente no afecta en nada me da la sensación de que no afecta pero bueno por si acaso como es un hábil de ataque pesado se lo he puesto pero me da la sensación de que no afecta o no afecta mucho castilla greener prime 55% de daño a los greener ¿por qué? porque he ido o voy a ir a por greener y si hubiera por otra facción lo cambio esto va a dar mucho daño porque tened en cuenta que esto funciona de la siguiente manera yo lo quito de aquí y no hay cambios en estadísticas ¿por qué? porque realmente el daño este daño se cuenta cuando vas a aplicar solo un greener eso se aplica de la siguiente manera hace el cálculo del daño que harías con esta build ¿vale? o sea este mod funciona de esta manera calcula el daño que vas a hacer con el arma así y lo aumenta en un 55% es decir si fueses a hacer 10 millones harías 15 millones básicamente bueno un poco más de 15 millones serían 15 millones 555 mil bueno en fin pero eso bastantes milloncicos se aumenta un 55% vaya el daño total que le harías antes de contar ese mod uy se ha bloqueado esto a ver ahora ataque corrupto 30 de combo inicial es decir ya empezamos con un por 2 de daño en ese lanzamiento y detonación y perdemos duración de combo en este caso lo que nos interesa es lanzamos detonamos perdemos el combo y cuando vuelve volvemos a tener el combo y así todo el rato y devolución rápida volátil no anormal volátil nos quita rebotes detona o sea en cuanto lo lanzamos y choca con un enemigo o el suelo o algo detona lo bueno de esto es que la lanzamos detona y si rápidamente presionamos la rueda del ratón o la tecla que sea para el ataque pesado en consola o sea lanzamos detona hacemos el ataque pesado y vuelve a detonar entonces detona dos veces si lo hacemos rápido si no pues vuelve y ya está y no nos da tiempo y aumenta en tres el rayo de explosión y bueno 100% de prioridad de explotar porque no sé lo que ya estaba comentando estos de aquí ya los he comentado lanzamiento a ver aquí tenemos poco cambio ya no tenemos daño de toxina tenemos castellar de nil que lo mencionó antes golpe mortal devolución vamos a mencionar lo que no había antes bueno presión sacrificial no lo había en la build anterior aunque sí que he comentado qué cambio podíamos hacer que dije lo de hacer así y aquí meterle sacrificial entonces aquí estaríamos aumentando retroalimentando estos dos mods sacrificiales uno con otro hacemos menos daño base el daño cuerpo a cuerpo disminuye un poco pero nos aumenta bastante el tema de hacer sacrificial nos aumenta de un 220% playa crítica a un 275 que es el doble en ataques pesados o sea sería 550 por ciento de playa crítica o sea un poquito bueno después lanzamiento potente que es otro otro mod de lanzamiento vaya que lo que hace es tiene un más dos de atravesar que bueno en este caso tampoco nos interesa mucho porque cuando toquemos al primer enemigo va a detonar lo que nos interesa es el lanzamiento consecutivo máximo tres acumulaciones 100% más daño de lanzamiento por eso digo lo de esta está más pensada para lanzar y ya está aquí desconozco esto seguramente lo pone en la wiki pero bueno como no creo que vuelva a tocar la glide tampoco me he informado mucho de este mod pero la wiki seguro que lo pone este daño de lanzamiento no sé si solamente aplica al lanzamiento de mantener la E la E y se lanza o también aplica cuando hacemos el cargado en lanzamiento creo que sí pero como no lo sé yo no voy a confirmar algo que no sepa entonces bueno tendríamos bastante daño con esto bastante daño con esto o sea una maravilla la verdad pero es más pensado para lanzamiento como ya digo en el caso de que no funcionase con la detonación y luego esta ya está más pensada en el pesado aquí ya bueno de hecho esta build es esta exactamente pero así así es esta build vale veis que la misma porque esto es lo que tenía pensado para la última build que bueno uy voy a dejarla como estaba ahí está pero bueno como ya he comentado aquí uno de los ajustes pues bueno al final voy a poner esto como estaba ahí está para que se puedan ver las diferencias de las builds que he ido mostrando esto esto y esto sería más centrada en ataque pesado está en ataque pesado con sobrecarga aquí también he mencionado obviamente le voy a poner más estado con un mod de 60-60 aquí o meter bueno meter aquí el de facción que ya sería esta build bueno vamos a dejarlo así es que da igual realmente o sea no lo había puesto aquí para que sentase más el cambio pero bueno he dejado aquí y esta sería más pensada en el lanzamiento es bastante probable que con esta hagamos mucho más daño a los acolitos por como por como está ideada pero vamos ya sabéis que yo no soy muy fan de de las glibes el gameplay no me termina convencer mucho así que es verdad que hace bastante daño pero prefiero usar una melee normal entonces bueno pues nada estas han sido las builds de las glibes espero que las gocéis es bastante probable que alguien que use cada día la glib ya tenga su build hecha ya tenga su build adaptada a su modo de juego obviamente esto está adaptado al mío que habrá alguna combinación que funcione mejor es probable pero no se adapta a mi jugabilidad entonces yo me quedo con con esto así que nada aprobéis para que mire a cero desde luego hey ¿quieres un regalo? mira en la descripción corre que quedan pocos y bueno mientras miras tu regalo he darte las gracias por ver este vídeo hasta el final espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido si es así puedes apoyarlo con un like y si quieres que mi contenido es de calidad puedes hacer clic justo aquí y suscribirte a mi canal para apoyarme aún más y no perderte ni un solo vídeo ¿qué? ¿te has quedado con ganas de más? bueno pues aquí tienes un vídeo que estoy seguro que te va a gustar tanto o más que este oye espera no te habrás olvidado de reclamar al regalo ¿no? recuerda mirar la descripción antes de irte nos vemos en la próxima adiós